Es la realidad, todos vamos al mismo lado Días con problemas, días que han pasado en vano Ha sido necesario aplicar la cara alegre Cuando he estado vencida interiormente He sido consecuente, he hecho las cosas bien Tal vez sí, tal vez no, tal vez me desesperé Me he refugiado en personas que no han valido la pena He confiado en otras, será mi problema Me he puesto a prueba en diferentes situaciones Mi mente me ha engañado, pero nunca mis canciones Son pocas las opciones dentro de este mundo absurdo He tenido días de pensamientos oscuros Pero particularmente llevo mi vida relajada Tengo tantos sueños, vivo de la esperanza Pienso tantas cosas, a veces no pienso nada No tengo muchas cosas, al final no queda nada Me acompaña esta letra, con una tonada La gente me mira y le parece cosa extraña Bueno, no me importa, no me importa casi nada Hay momentos de la vida donde se daña el alma La tranquilidad de un mundo paralelo Este es mi mundo, este es mi consuelo Donde tomo vuelo, pero nunca me caigo Existe realidad, pero no un cuento amargo Me encanto, me desencanto, vuelvo y canto Encontrando a mi príncipe, besado a algunos sapos No sé si será verdad, el amor es necesario Eso dicen por ahí Mejor me relajo, no me desespero Espero algo bueno Tal vez esta música no me dé dinero Pero me siento tan completa Cuando tengo un beat nuevo Cuando escribo una canción Ese es mi veneno Dificultades como todos En algunos momentos, pero pienso de esto Saldrá algo nuevo, algo mejor Algo concreto, algo perfecto Mejor sigo adelante, afrontando el otro reto Es la realidad, todos vamos al mismo lado Días con problemas, días que han pasado en vano Ha sido necesario aplicar la cara alegre Cuando he estado vencida interiormente Es la realidad, todos vamos al mismo lado Es espectra de la rima En ratos de melancolía Pena y alcohol, el corazón doliente Expresan en una canción Los sentimientos más profundos que en tiempo se experimenta Momentos de tristeza Rabia o impotencia Todo que transcurre de manera distinta Momentos musicales sumergidos entre la tinta No me importa lo que digan Ni lo que anden diciendo Al fin y al cabo Ninguno me dará mi sustento No estento de lo que tengo Ni de lo que tendré No me importa si me conocen Estoy pero no estaré De todos modos Todos somos seres naturales Personajes iguales De pensamientos banales Estados sentimentales Movimientos similares Una a una Se empezarán a ver las verdades Que cada uno esconde en su mente En los recuerdos La vida y su ironía A veces siento que me pierdo He seguido un camino Tal vez no ha sido el mejor He reído, he llorado He visto momentos de amor Me gusta ir viviendo La vida a mi manera Para algunas cosas Uno mismo en la escuela Uno que otro problema Uno que otro dilema En el campo de la rosa Las espinas se presentan Trato de que todo sea de manera distinta Si la música es amor Quiero ese amor en mi vida He perdido sentimientos Entre conocimientos He sentido que la vida Se ha ido en momentos De cuentos de hadas Historias no tan gratas Verdades inconfusas Con finales que no acaban Sumergida en el papel Mi historia contaba Me dejaba llevar Con el sonido que me hipnotizaba No imaginaba Cómo encontraba El aroma de la música Que inhalaba Bueno, buenas noches ¿Cómo están? A todos allí en casa A todos los que están conectados Bienvenidos a este concierto Me presento Soy Espectra de la Rima Soy una MC colombiana Bogotana Invitada esta noche Por Rita del Fuego Y el Centro Cultural De España en México A ellos gracias Por extender esta invitación Y por acompañarnos Por apoyar el arte En este momento Es la manera de conectarnos Con estos live Con estos en vivo Y espero que lo disfruten Si no me conocían Los invito a que conozcan Un poco más de mi música Me encuentran en redes sociales Como Espectra de la Rima Así que en todas las plataformas digitales Se encuentran esto Esta última canción Ya finalizamos con esta Se llama No necesito Es de mi segunda producción Que saqué en el 2019 Espero que estén disfrutando Todo el show Que se conecten Con todos los artistas Y bueno Es la manera de hacer arte En este momento Entonces con esto Nos despedimos No necesito que seas Jurado de mi rap Si no te gusta Puedes pasar al otro track De eso se trata De diversidad Lo que es para unos Para otros no será Críticas sin bases Como ideas al vacío Respeto para aquellos Que la música es su vicio Para aquellos oyentes Que mis pasos han vivido Agradezco su apoyo Y los discos adquiridos No necesito opiniones No, no las he pedido Y si estoy aquí Es porque yo lo he querido Gente tan absurda Con ideas que son basura Cuando muevan su cerebro Les surgirán muchas dudas Conocer a tanta gente Me ha vuelto más dura Sé que la envidia En caras bonitas Se oculta Sé que la humildad A veces se vuelve difusa Y tengo claro Que alrededor Hay gente obtusa Me cierro entre líneas Me vuelvo más apacible Como lo han dicho Antes de que el cielo No es el límite No tengo fronteras Para lo que estoy creando El profeta en su tierra No es aclamado físicamente No recorro el mundo No, no Pero mi voz Se encargará De recorrer cada rincón Como en una epopeya Ser la composición Para encontrar El punto exacto De mi imaginación El punto exacto De mi imaginación ¿Qué? El punto exacto De mi imaginación El punto exacto De mi imaginación De mi imaginación De mi imaginación DJ Move en la tornamesa